Hoy no he dejado de pensar Familia, buenos días otra vez con ustedes Vamos a hacer hoy huevitos de pascua Tengo aquí ya chocolate derritiendo Un buen chocolate con leche que pueden colocar así a baño maría como yo lo tengo aquí Muy poquito tiempo para que no se nos queme el chocolate y nos quede así de brillante Tengo por otro lado unos moldecitos para hacer huevo de pascua Que son de acetato, ¿sí? Es el mejor material para hacer estos huevitos Lo limpian un poquito con alcohol Y simplemente la tarea es fácil Rellenamos de esta manera con el chocolate Vamos a esparcir perfectamente por todos lados Volcamos de esta manera el excedente dando así unos golpecitos Lo pasamos por el borde del bol y quedan perfectamente Lo llevamos a frío y repetimos esta operación una vez más Para que quede bien bien hechito Lo voy a desmoldar, fíjense que fácil Vamos a sacar otros más que tengo Así desmoldamos Y vamos al montaje Esto es sencillito, ¿sí? Nosotros tenemos un pañito para que no queden marcados los dedos, ¿sí? Le vamos a poner un poquito de confites Y vamos a ir al chocolate Yo tengo aquí un pincel Le vamos a pasar delicadamente alrededor También podemos hacer un poquito de glacé Con una clarita 250 gramos de azúcar impalpable y un poquito de jugo de limón Inmediatamente puede hacerlo y queda muy bonito Ya está, así está sellado Ahora podemos hacerle cualquier tipo de decoración Un cartuchito con un poquito de chocolate blanco Y de esta manera podemos agarrar y hacerle un rayadito para la presentación Una cosita sencilla Nos vamos entonces a presentarlo Aquí yo tengo otros modelitos para que puedan ver Muy bien, Javier, muchas gracias Espero que les haya gustado esta propuesta Ahora para esta Semana Santa Así que nos vamos a ver el próximo programa Salud, Javier Feliz Pascua, entonces a todos Y nos vemos en el próximo programa Aquí, por el 6, en Más Cocina con Identidad Hasta luego